Esto es una producción de subterráneos.com.mx Fue como un chico colectivo, nace en el estado de Tlaxcana y el epicentro directamente es la ciudad, en el parque chicoteca. El parque chicoteca funge para la juventud tlaxcateca como un punto de encuentro de poetas, muemios, músicos y locos. Pues es un trabajo multidisciplinario. A partir de 2012 surge la necesidad de mostrar un poco de los talentos locales que se estaban especializando en otros lados del país. Surgió bajo un tema a nivel nacional que es el Tlaxcala no existe y bajo ello es eso, la ventana que nosotros queremos dar. A decir que la escena de la no existencia tiene mucho, ¿no? Lo multidisciplinario sí se consolidó yo en 2014 cuando reunimos a bandas, pintores, performance. Varias disciplinas artísticas, por ejemplo, multidisciplinario, y en una sola fiesta. Presumir lo que se está creando aquí a la misma gente de aquí. Porque, pues sí, hay poca valoración de lo que se está trabajando dentro del público local y, pues sí, a la gente en general, pues abrirle los ojos de que no todo es lo que se consume usualmente, sino que también hay algo más abajo que se puede disfrutar de distintas formas. Y ese fue por otro lado. Descentralizar las artes y no urbanizarlas, todo lo contrario de lo urbanizarlas, sino todo lo urbano revolverlo con lo foral y con todo lo foral. O sea, descentralizar las capitales y abrir todo. Fuego Mucho lleva todo este tipo de cosas, o lo que es cine, no sé, conferencias, lo que es muralismo, a lugares donde no los hay, o si los hay están muy aislados, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Pues crear escena en puntos que nadie piensa crear escena, por ejemplo, Calpulalpan, o sea, ¿quién piensa llevar un show de Canadá a un pueblo de Calpulalpan? A un lugar donde no tienen ni siquiera 200 mil habitantes, por ejemplo. ¿Quién piensa llevar a alguien que se está transmitiendo en Nueva York a una terraza aquí en el centro de Tlaxcala? Que también es un lugar muy chido que cualquier turista puede disfrutar y todo eso. Como colectivo tenemos siete fiestas al año. Cada una va más o menos bimestralmente, enfocada a una época o a una fecha en específico, donde cada año vamos a estar realizando estos eventos. Algunos de nuestros eventos ya van por la segunda edición, por la tercera edición, porque esto pues ya lo venimos realizando desde años atrás, ¿no? Con el trabajo de todos. Cada uno forma una pieza fundamental del colectivo, porque pues obviamente sin ellos nosotros no existiríamos, ¿no? Y el público que estamos tratando de jalar que se acerquen, que conozcan este proyecto y pues que lo apoyen, ¿no? Como todo. Porque al final de cuentas, pues creo que esto que estamos haciendo es para la gente aquí en Tlaxcala. Pues también estar al pendiente de redes sociales, de colaboradores como Claude Toto, de Mazepa Sonoro, de la que están en el asiste y Ahorita Perdidos, que es una nueva marca. Curadoría digital, más que nada. Le sumamos cuestiones de Estridar, con el Mosh Calco, que es un proyecto de murales, y conferencias. En concreto, eso es Fuego Mucho Colectivo. Fuego Mucho Colectivo